¿Listos para un video emocionante y lleno de risas? Por supuesto, hoy vamos a hablar de G.I.D.O.L. y una situación que nos ha sacado más de una sonrisa. Así que, imagínense este escenario. G.I.D.O.L. está en pleno concierto, todos emocionados. Pero resulta que Shuhua se dejó llevar por la emoción y empezó a jugar con el atuendo de Yuki. Parece que Shuhua se pasó un poquito de la raya con su entusiasmo. A veces, los amigos pueden jugar y bromear, pero claro, esto fue en el escenario. Yuki tuvo que decirle que se detuviera. Pero no se preocupen, sabemos que estos errores pueden pasar. Todos somos humanos. Además, no queremos que el vestuario tenga un mal funcionamiento, eso sería un desastre. Sé que algunos de ustedes pueden estar preocupados por Yuki, pero descuiden, ella está bien. Afortunadamente no hubo exposición involuntaria en esta ocasión. Nuestros ídols son profesionales y se cuidan mutuamente. Aunque a veces pueden cometer errores, es importante recordar que son jóvenes y están aprendiendo. Y claro, las redes sociales no podían quedarse calladas. Los fanáticos no tardaron en comentar sobre esta situación. OMG, Shuhua, cariño. Te emocionas más que yo en mi cumpleaños. Pero no puedo evitar amarte. No puedo creer que Shuhua haya hecho eso. Es totalmente inaceptable y poco profesional. Yuki se merece un grupo mejor que G-I-Doll. No debería tener que soportar este tipo de comportamiento. En serio, chicas. Estoy esperando el día en que Shuhua y Yuki nos sorprendan con un dúo cómico en el escenario. Antes de que nos despidamos, quiero pedirles un gran favor. Si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ni un solo video sobre K-Pop y G-I-Doll. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, siempre apoyemos a nuestros ídols. Hasta la próxima. Bye bye.